Es de noche, voy caminando hacia el templo de Sugamuxi, me acompañan los hermosos murmullos nocturnos. Bajando la última colina, en una noche iluminada por la luna y las estrellas, veo un enorme templo, lejano y custodiado por pequeñas fogatas que juegan en colores rojos y naranjas que se reflejan a su alrededor. Al llegar al templo, veo su techo cónico y su cuerpo circular que me invitan a sentir su forma sagrada. De repente, dos sacerdotes me toman de mis brazos. Y me llevan de espaldas al interior del templo. Al entrar, la oscuridad y el silencio es total. Y me llevan de espaldas al interior del templo. Y me llevan de espaldas al interior del templo. Y me llevan de espaldas al interior del templo. Y me llevan de espaldas al interior del templo.